Oye como es la vaina Usted solamente tiene que enviarle una foto a su mamá Una toma cerrada que se vea un perro acostado en una cama Usted la llama a su mamá, a su tía, a su abuela Y le dice que un perro entró a la casa O que el perro de usted se montó o lo que sea O que el perro está en la cama Y de ahí para abajo lo que viene va dando es bomba Ay papá, que nadie llore Ey mamá, ayúdame que el perro se me esté en la cama ¿Cómo tú vas a que el perro de f*** se mete? Sácame a ese perro de ahí No quiere salir ¿Cómo tú vas a que se meta? Ese perro bueno, yo no sé ¿Cómo se metió? ¿Tú por qué tienes que ponerle otra puerta abierta? Dale mamá, yo lo voy a adoptar, yo lo voy a adoptar Sácame a ese h*** perro O tú y yo vamos a tener problemas Mi h*** s*** sillón sucio Ah, pero ¿cómo así que el sillón? Eso se puede lavar mamá, ¿qué pasó? Yo mismo se lo lavo Para no entendí, no entendí El perro te está gobernando aquí ¿Buscas a alguien que te ayude a sacar a ese perro? ¿Pero quién me va a ayudar a la gente que tiene miedo al perro? Porque dice que lo va a morder y eso No entendí Ay coño Entonces que tú quieres que lo mate pues ¿Quieres que lo mate pues ya? No mate al perro No mate al perro, eyna Lo voy a matar Lo voy a matar No menú No mate al perro Después va a decir que porque el dios te está castigando Que le agua fría A la señora que le eche agua fría para que salga No mate al perro Pero ese que me mordió la mano Ese que le mordió la mano Ey, 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 yo no sé Yo no sé Choleta mamá, ella te temió la cama y todo ¿Te orinó en mi cama? Mierda chamba ¿En serio chirín? Te estoy diciendo macho Orinó en la cama y a la vida loco Qué locura Cálmense, 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 cálmense Pero yo no tengo la culpa así ¿Tú te pones la conmigo? ¿Alguien dejo la puerta de atrás abierta? ¿Quién se padeó mi puerta de atrás abierta? ¿Se va a joder? Porque ahora ninguno va a poder salir por ahí atrás Chuleta, ahora se cago en la cama, loco Ay, ya la vida, mamá Ay, padre de la gloria ¿Ahora qué vamos a hacer? Llama a Damir para que vaya a arreglar ese problema El muchacho de los Ocdó para que te ayude ¿Cómo voy a buscar más de los Ocdó si hermano puede estar ahí Que estoy ensuciándose la mano con un perro y eso Y está trabajando ¿Eh? ¿Cómo fue? Yo si no sé ni qué hacer porque es como diarrea, mamá ¡Qué locura! En serio, Chirín, Dios mío Pero ya te dije que busqué el hombre de la esquina, loco Pero dale, mamá, tranquila Yo no voy a decir que el perro se cago en la cama ni nada Yo no voy a decir eso porque vamos a quedar mal No, hombre, Chirín, yo tengo una mala suerte muy grande contigo, loco Tú no pareces ni un hombre ¡Bomba, carabomba! ¿Tú será que tú vas a hacer un Ocdó? Yo no puedo creer que un pelado tan viejo como tú sea tan... ¡Qué bono, eh! Ah, pero viste, no me estés tratando así, si yo... Yo no merezco esto, yo no tuve la culpa Ya, mamá, ya resolví, ya maté el perro, ya lo voy a meter en una bolsa negra Y lo voy a tirar a la basura ¿Estás loco, Chirín? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oyala! Y ahora cuando pasa el carro, el carro se lo lleva Ya, mamá, mamá, tranquila, tranquila Dile a mi tía también que la estamos vacilando Ese era un grubeo Esa es pura mentira ¿Por qué ustedes son tan ch... Su madre? ¿Qué era esa foto que ustedes me mandaron? Nada más a la que le subió la presión bíblica ¡Ja, ja, ja! Estás copiado con una mierda ¡Hue... ¡Los dos! ¿Y a dónde estaba mi perro? ¿Por qué me hicieron esto? ¡Ay, coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo está... ¿Y eso por qué yo de perro está...? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba en mi cama? ¿Tú eres chulito o qué? ¿Qué? Eso es un montaje ¡Ey! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Ey!